¿Vale vos? Acá viene para Lucas Paquetá, se metió en el área, disparó, cruzado, ¡gol! ¡Gol de Brasil! Lucas Paquetá salieron con la misma receta, siempre igual Brasil. La está durmiendo, la está durmiendo, y el pase en profundidad vino bien linda para Lucas Paquetá desde la derecha, tiró cruzado al palo diestro, inatajable, inaccesible, una buena jugada de Neymar para apilar hombres y llevársela. Tocaron para Lucas Paquetá, y Paquetá que no falló, lo empaquetó a Silva, mirá, en la ratonera, bien abajo contra el palo derecho, inatajable, se terminó el partido, ganó Brasil, seguirá invicto, seis jugados, seis ganados, imponente la contundencia de este equipo. Un fondo paraguayo totalmente desguarnecido, pensando más en ir al ataque, viendo cómo el reloj avanza y no logra llegar a la igualdad que le permita quedarse con un punto. Del otro lado, un equipo brasileño que supo mantener, manejar el resultado y la diferencia, y que con pocos espacios le sobra para convertir. Tiene jugadores de jerarquía alta, de clase monumental. Neymar, en un par de zancadas, se sacó tres defensores, se la dejó a Paquetá, que definió de forma notable, estira diferencias, era justo, gana y gana bien Brasil. Ávita pasivo, la vida más fácil. Con ir a doce, para crecer.